Continuamos con todos ustedes, el tema hoy, vámonos a lo legal, dos abogados, entre abogados te veas, no está fácil, pero me puse este ladito así, yo en aquel lado, la idea era ponerme en el medio, pero a tomarme protección, no, un tema que yo y quiero que nos aclaren ustedes, bienvenidos ambos doctores, y es que quien asume, o sea, la empresa se inscribió en el Tiuna, no, está inscrita en el Tiuna, del Tiuna pasa, entonces el Estado paga el bono este de hasta tres meses, pero el pasivo laboral, ¿quién lo asume? Bueno, buenos días, estimado tocayo de nombre, oye, gracias por la invitación, primero que nada, le agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en Somos, Somos TV, hablando de este tema, de verdad que ha generado mucha polémica, bien como comenzábamos antes del programa, las dudas que se generan en relación a lo que implica esta modalidad, ¿no? Conversaba aquí con el colega y amigo Adrián Méndez, que nos acompaña hoy, como dices, tú entrabogados te veas, tú eres muy valiente, periodista valiente, se ve entrabogado, pero es necesario que esto se toque. No, 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 yo llegué, yo hice el primer año de derecho. Ah, no, entonces, te faltó poco. Ah, ya te entendí. No, te faltó, te faltó un poco, te faltó poco entonces para entender, pero es válido lo que haces de buscar la opinión de los expertos, o por lo menos las personas que trabajamos en esta área, porque a veces no hay que ser el más experto, pero sí por lo menos conocer cómo está el día a día en eso. Lo que tú planteas es cierto, ¿no? La duda que la gente tiene, la duda en principio, si ese era, recuerda, si ese era el salario, ¿no? Mucha gente dijo, no, el presidente se equivocó, bueno, no, no se equivocó, ya salió en Gaceta, que en efecto estipula que estamos hablando de un salario de mil ochocientos bolívares soberanos, y ahora se colocó en la misma Gaceta, la cuarenta y un mil y tanto, no me acuerdo el número, que la ceta tique socialista va a ser ciento ochenta, entonces da un mil novecientos y tanto. Entonces, eso está muy bonito, lo que genera ahora es la gran duda entre los empresarios, el comerciante, el patrono, por decirlo en términos jurídicos, que dice, ahora, ¿cómo yo pago eso? Automáticamente, en el mismo momento que fue decretado, tú pudimos ver, y todos lo sabemos, que el presidente dijo, no, yo asumo por el acto de tres meses el salario, es decir, habló, y lo que se entiende, y se maneja en el argot, y por los entreabogados, te veas, como dice, lo que se maneja que es un subsidio, que se va a hacer, no se está hablando propiamente, según lo que se entiende, que es que el gobierno ahora, o el ejecutivo va a encargarse de las empresas, o van a pasar a ser empresas mixtas, como se maneja por allí, en el momento que le entrega la nómina, mucha gente maneja, dice, bueno, igual el Estado tiene acceso a mi nómina, el sistema Tiuna, el seguro social. El sistema Tiuna se supone que el Estado sabe donde tengo todo, ¿cómo está claro eso? Tienes todo, entonces tú no puedes venir a engañar, porque había otros criterios que decían, bueno, ahora esto se presta a cosas raras, porque entonces si yo no tengo una empresa, me la invento, y digo que esté una nómina allí, yo de una vez diría, no puede ser tan sencillo, porque precisamente tienes que tener un histórico en el sistema Tiuna, en el seguro social, entre otros, en la inspectoría del trabajo, en la insensión. Alguna vez tú tienes que tener un asunto legal, entonces tienes que tener tu trabajo entrado. Entonces, hasta ahí, vamos a decirlo así, la cosa se ve bonita, ¿no? Es decir, bueno, tranquilo, para que tú no aumentes tus costos, yo te subsidio. Vamos a utilizar la palabra subsidio para entender, porque te aclaro de una vez, estimado Oiedo, que en la Gaceta no se aclara mucho eso. La Gaceta solamente hace lo que el Ejecutivo, por mandato, puede hacer a través de decreto, que es aumentar el salario y estipular, mencionar el tabulador. Más no puede un decreto del Ejecutivo, esto es importante que la gente lo sepa, modificar la ley orgánica del trabajo, trabajadoras y trabajadoras. Eso queda igualito, ¿me entiendes? Entonces, la Gaceta lo que te dice es, el salario es tanto, el salario es esto. Entonces, hasta ahora lo que se presume, escucha la palabra, se presume, es que es un subsidio que se va a realizar. De aquí comienza el motivo de este foro. Claro, porque ya va, ya va, ya va, ya va, no corre, ya va. Porque entonces, de presunciones, y entre presunciones y redes sociales, la gente se enreda. Rumores, rumores. Se enreda, ajá. Fíjate una cosa, vamos a ver. En teoría es lo siguiente, la ley orgánica del trabajo dice que los pasivos laborales corresponden al patrón. La ley orgánica del trabajo está es clara. Lo que no es claro es el decreto de aumento de salario. De licencia de los colegas, antes de entrar al estudio, tú lo llamas subsidio. Pero fíjate una cosa, es por intercambio, por intercambio de una contraprestación de un servicio, que va a ser un trabajador en favor de un tercero, a quien tú te vas a subrogar la condición de patrón durante tres meses y le vas a pagar el salario. Ese salario genera una incidencia en Seguro Social, una incidencia en Sextatic, una incidencia en INSE, una incidencia en Fondo de Ahorro de Política Habitacional. ¿Quién asume esa carga durante esos tres meses? Porque si tú me estás pagando el salario, esas incidencias tienes que asumirlas a tu comunidad. Y ya va, y no solamente quien la asume, ¿a quién le mando yo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, porque yo sabía... La cara de los dos es un chavo. Yo vengo jugando ajedrez con este tema. Porque ya yo lo he discutido con varios colegas en el foro, y le hemos dicho, pues, ajá, ¿a quién voy a demandar? Automáticamente, per se o de propio, nace una solidaridad laboral. No la típica solidaridad laboral del 42 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, no la típica solidaridad laboral de la LOSIMAT, no la típica solidaridad laboral de la sentencia Coca-Cola y Polar. Es una solidaridad laboral atípica, porque te estás subrogando una deuda. Y cuando yo salgo fiador o pagador o me subrogó una deuda a nombre de otro, entonces tengo que terminar de pagar la obligación. ¿Qué va a pasar? Esto es un peligroso antecedente. ¿Y por qué es un peligroso antecedente? Es un peligroso antecedente porque si bien es cierto, y que a pesar de lo que voy a decir ahorita, me van a ganar muchos enemigos en la calle, pues tengo que decirlo, porque el hombre valiente asume sus cosas. Este es mi rollo, como dice un amigo mío colombiano, y yo asumo mi rollo. Yo saludo cuatro de las medidas económicas del presidente, y las saludo porque son sanas. Aumentas la gasolina, tenías que aumentarla. Derogas la ley de ilícito cambiario, eso había que hacerlo. La otra medida, las cuatro medidas presidenciales son sanas. Lo que no es sano es que tú trates de cerrar tu déficit fiscal, diciendo, mira, yo voy a poner unos impuestos, voy a cerrar aquí, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero no rebanas el aparato público, no bajas el gasto público. Nada va a hacer el gobierno. Y le agregamos otro, el tema de dejar que, bueno, dejar las palabras textuales, porque si no metes estos dos me van a poner los ganchos. la normativa que hace que PDVSA no pague impuestos sobre la renta o sea que entonces le vamos a entrar en el bolsillo venezolano para sacarle bolívares quítaselos a PDVSA es que eso es la ilogicidad eso es lo ilógico de lo lógico me siento en un mundo surrealista en un mundo surrealista porque por un lado saludo que vayas a cerrar vayas a reducir el déficit al acero pero por otro lado entonces con esta medida tratando de ser el circampeador llegando 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 a la Alhambra a desocupar Gómez al sultán Salajadín pero resulta ser que el pueblo del sultán Salajadín no sale favorecido con la actividad del circampeador porque el circampeador no lo está liberando lo está tosigando porque no vas a poder cerrar no vas a poder acabar con el déficit fiscal si asumes los pasivos laborales si asumes el salario de toda la administración pública y privada durante tres meses eso es matemático eso es matemático aquí estuvo el economista Gerardo Álvarez y él también se hace esa pregunta de dónde sacó el gobierno para garantizar esos recursos y la multiplicación terminó siendo sencilla él hizo el juego sobre la cantidad de trabajadores a las cuales se iba a pagar el bono corresponden a 600 mil dólares al día desde el día que el presidente Mauricio hizo el anuncio a las 48 horas PDVSA anunció que iba a pagar a la república 600 mil dólares por excedente de venta los dos son cuatro o sea no tengo los dos bolídeas ya los saqué pero volvemos al tema ¿qué hace el trabajador? porque ya esto es macroeconomía pero en mi en mi día a día ¿qué hago yo? ¿qué voy a hacer después de los tres meses? al día 91 bueno en ese caso esa duda que tienes tú la tienen los propios trabajadores la tiene el propio patrono porque el patrono todavía no sale de lo que está comentando aquí el colega Adrián epa ya va yo sigo siendo patrono o sigue siendo tú o lo asumes tú o estado es un subsidio que es la polémica ¿no? o es que de verdad tú te vas a encargar ahora o vas a ser mi accionista porque todo se puede interpretarlo ay si me tiro a quiebra ya eso es lo que te iba a mencionar eso es lo que te iba a mencionar me interrumpen siempre pero dale ¿por qué te tengo que interrumpir una cosa? porque hay que aclararle a la gente las cosas hay que darle su nombre un subsidio ¿cómo? ¿de qué? o sea subsidio del salario ¿verdad? porque no puedes sacarlo por otro concepto la progresividad de las normas del Estado y la programación de las normas del Estado en materia de derechos de finanzas públicas te dice que tú los gastos los tienes que encauzar ¿cómo vas a encauzar tú eso? dentro del Ministerio de Finanzas ¿cómo vas a hacer esos desembolsos? ¿verdad? ¿cómo lo vas a justificar? porque esa es otra cosa que me rebana el cerebro y yo digo ah está bien tu intención es buena nadie te lo quita de buenas intenciones está empedrado el camino para el infierno hermano pero entonces también ¿verdad? este subsidio del salario ¿de salario a quién? a los trabajadores entonces si es un subsidio del salario es salario si mueve la cola si ladra y si persigue un gato ¿qué es? perro y si tú me lo vas a pagar mensualmente por una contraprestación de un servicio en una empresa ¿qué es salario? y si tú me estás pagando el salario eres solidariamente deudor si eres solidariamente deudor entonces te vas a subrogar todas las consecuencias de esa de esa de esa obligación que nació allí que es lícita que es líquida y que es exigible o sea es lo que yo no entiendo ¿cómo vas a justificar todo ese gasto? vamos a suponer ya es que no me dejan hablar no puede ser déjame hablar un momentito déjame acabar un momentito aquí porque es que me causa mucha suspicacia porque Adrián menciona y me da a entender lo del subsidio es el comentario ¿no? que se maneja entre los abogados laboralistas Adrián lo sabe que trabaja bastante laboral o sea yo no estoy diciendo ni me consta que eso de verdad es el subsidio es la presunción menos más que tú me agarraste de una vez al principio del programa te lo dije es lo que se presume al contrario yo al igual que ustedes obviamente tengo las dudas y obviamente tenemos que esperar que se vayan aclarando lo curioso de todo esto es que siempre las dudas las sale aclarando el ministro de comunicación la otra ¿cómo se llama? Delcy Rodríguez son los que salen como voceros y a veces en vez de aclarar oscurecen más y en este caso Adrián obviamente y a la teleaudiencia obviamente lo que tú analizas es totalmente válido o sea es verdad inclusive lo que mencionas tú en la medida económica pero es que si tuviéramos frente a lo que pareciera que yo soy que también yo habría que ver no es que si tuviéramos si estuviéramos buscando un crédito frente al Fondo Monetario Internacional esas serían las medidas que nos pidieran pero aquí estamos en el escenario por decirlo jurídico que para eso nos trajo vamos que ponga orden aquí no entonces es que se me olvidó hasta lo que me preguntaste porque Adrián no pasamos al tema de la presunción llego y me voy a quiebra te vas a quiebra no me pregunto ya me acordé disculpa que los trabajadores como quedan los trabajadores tienen obviamente la duda pero es que la duda inicial la tiene el patrón el patrón no dice ahora ya va pago no pago yo te puedo mencionar infinidades de empresarios gente de patronos que son asesorados por mi persona que me están preguntando que voy a hacer muchos me dicen bueno yo puedo pagar pero quedo así otros me dicen que hago le digo a los trabajadores que se inscriban y después que viene ahí viene la gran incógnita entonces yo calculo que así se van a ver los escenarios que maneja aquí el colega Adrián obviamente automáticamente ya se ve porque cuando uno habla y aclaro que no es que yo estoy promocionando ni diciendo que se subsidio eso es lo que se menciona y vivimos y no es secreto para nadie en un país en un gobierno donde el bono es común en la calle en las misiones decir ahora subsidio para los para las empresas no hay problema inclusive escuché una noticia no sé si la mencionaste al principio de tu programa que empresas bolivarianas hay que determinar quiénes son esas empresas bolivarianas una entrevista que proponen que en vez de tres meses Adrián sean seis meses imagínate si ya voy a buscar una entrevista que se hizo aquí entonces tú te pones a ver eso ya eso prácticamente se está hablando de una lo que tú mencionabas escenario uno una estatización de las empresas porque automáticamente si yo te entrego mi nómina que te voy a entregar entonces más adelante es la parte accionaria porque entonces viene y las utilidades y las utilidades ahí viene la implicación del motivo por el cual yo creo que convocaste este programa y este foro entonces ahora quién va a asumir los pasivos laborales quién se va a encargar de eso porque según la teoría yo estoy pensando en el trabajador quién se encarga pero tú estás poniendo el acento en otro lado o sea ¿qué hago yo como empresario? empresario exacto quién se encarga el problema que hay agarro un chinchorro lo guindo y salgo la pierna el trabajador yo digo y lo que analizo vamos a decirlo en teoría no tendría problema es decir él dice bueno a mí me paga o este patrono o me paga el Estado él dirá en el fondo a mí no me interesa que me pague lo que me importa ese es el criterio del trabajador por eso en todo caso él se sentirá más cómodo ahora el punto es otra realidad que no vamos a mencionar antes del corte vamos aquí tenemos la nota Gerardo ya va empresario bolivariano vamos Nison aquí Poncha empresario bolivariano nos propone extender a seis meses el pago de nóminas a pequeñas y medianas empresas nota de Noticia Barquisimeto el excandidato a la constituyente Ángel Sánchez del movimiento socialismo sale en defensa del sector privado nacional que no tiene acceso a la burocracia para optar al sistema Dicón y que se siente con mayor impacto la crisis económica que solo los grandes empresarios cogolléricos se benefician entrevistado por José Israel González representante de los empresarios revolucionarios entre comillas propone reformar leyes que al usurero le apliquen las mismas penas que al narcotraficante sin beneficio alguno ¿qué opinan ustedes al respecto? todo lo que sea en aplicación de justicia bien aplicada es bienvenido eso sí que es igual para todos no solamente para un después entramos en el tema de los seis meses vamos a la pausa recuerden a los amigos que estamos conectados a la 93.5 Adrián Méndez Gerardo Carrillo abogados están con nosotros hablando de qué va a pasar con sus prestaciones después de estos tres meses ya venimos con suscríbete a la próxima Gracias por ver el video.